En este vídeo te voy a enseñar cómo puedes usar una computadora sin mouse. Podrás abrir, cerrar programas, navegar por páginas web y utilizar casi cualquier aplicación básica como reproductores, editores de texto, etc. Empecemos. Hay dos formas de usar una computadora sin mouse. Una es descargando un mouse virtual y controlarlo con el teclado o simplemente utilizar los botones de control del teclado. Hoy te estaré enseñando los dos métodos y al final te pediré que dejes un comentario diciéndome cuál forma te parece mejor. Controlar la computadora con mouse virtual. La primera forma que te quiero enseñar es descargando e instalando un mouse virtual porque esta es la forma que me parece la más práctica y la que de hecho yo utilicé cuando me quedé sin mouse por primera vez en mi ordenador. Lo primero que harás será irte al link de descarga que te dejaré en la descripción del vídeo y en el primer comentario para que puedas descargar este mouse virtual. Lo segundo que harás será dirigirte hasta él, hacer clic derecho y elegir la opción de extraer aquí. Entendiendo que no tienes mouse en tu computadora lo que harás será apretar la tecla de Windows y escribir aquí el nombre de tu navegador. En este caso yo he escrito Google Chrome. Aquí apretarás la tecla Enter y se te abrirá el navegador. Una vez abierto escribirás wallow.com weblink y vas a dar Enter nuevamente. Ya aquí apretarás la tecla Tab hasta que veas que se ubique hasta el enlace de descarga y apretarás la tecla Enter. Ya aquí nuevamente apretarás Tab hasta que el cursor te ponga sobre el botón de descarga y darás Enter. Empezará la descarga y ahora nuevamente apretarás la tecla de Windows. Aquí vas a escribir y vas a abrir esta carpeta. Ya aquí te dirigirás hasta el mouse virtual y ubicarás el cursor sobre él utilizando las teclas de dirección. Ahora, apretarás la tecla de mouse secundario y se te desplegará este menú de opciones. Aquí vas a elegir la opción de extraer en it. Tendrás esta carpeta. Te vas a ubicar sobre ella utilizando las teclas de navegación y darás Enter. Ya dentro de la carpeta te vas a ubicar sobre el mouse virtual y darás Enter. Una vez abierto utilizando las teclas de 8, 5, 4 y 6, podrás mover el cursor de ubicación. Utilizando las teclas de 1 y 2 podrás dar clic derecho y secundario. Y agradeciendo este video te suscribes y dejas un comentario. Nos vemos.